El príncipe Carlos ha dado que hablar en estas semanas por tomar una drástica decisión. Cansado de los rumores, decidió poner en venta una propiedad en donde cortejó a Lady Di. Al parecer Carlos de Gales se ha cansado de oír los rumores que circulan en torno a esta antigua propiedad, por eso ha decidido venderla. En esta oportunidad, el padre del príncipe William y Harry fue noticia luego de darse a conocer que ha puesto en venta una lujosa propiedad por 4 millones de euros, una vivienda de la cual se rumorea que está embrujada. La residencia que el príncipe Carlos ha decidido poner en venta está ubicada en el pequeño pueblo de Olynton, en el condado de Wiltshire al sur de Inglaterra, sitio en el que supuestamente cortejó a su esposa fallecida, la princesa Diana. Esta casa ha sido muy frecuentada por el heredero al trono y su actual esposa, Camilla Parker Bowles, quien durante un tiempo vivió allí con su primer marido, Andrew Parker Bowles. Incluso, se sabe que la residencia que puso ahora en venta el príncipe Carlos pasó de generación en generación. Anteriormente vivieron allí los padres de Kate Middleton hasta que lograron establecerse en De Manor. Este hogar que data del siglo XVI siempre fue el foco de atención de los medios por la historia romántica que esconde detrás, pues en varias oportunidades, la actual esposa de Carlos de Gales aseguró que está embrujada. La propiedad cuenta con ocho dormitorios, una cancha de tenis y escaleras con increíbles ornamentaciones talladas. Pese a los lujos que tiene, al parecer, el príncipe Carlos se ha cansado de los rumores y por eso decidió ponerla en venta. ¡Suscríbete al canal!